Estamos en el laberinto. Como dice Ale, vamos a ver si encontramos los alíos. Estamos acá en el laberinto de la Ciudad de Federación y estamos probando intentar llegar hasta el centro, que el objetivo es llegar al centro de este laberinto y la verdad que cuando fuimos la primera vez, nos costó bastante y vamos a ver qué sale esta vez, la segunda oportunidad. A ver si la encontró. Yo lo logré, de todas las veces que entré, una sola vez lo logré, pero ya no me acuerdo el camino porque hace un montón que no lo dejé de recorrer. La verdad que me olvidé. Me olvidé bastante lo que es el recorrido. La que parece fácil, no es tan sencillo. La verdad que es bastante fácil perderse acá. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué decías, Ale, de los laberintos? ¿Qué significan? Los laberintos están buenos para meditar. Los laberintos, los bastullos. Los laberintos pequeños, ¿no? Debajo. Sí. ¿Qué? El camino que, o sea, uno medita mientras va caminando en esos caminitos chiquititos, ¿no? Sí, en el cuarto. Bueno, el cuarto es que... Vamos, me vuelta para la salida. Ah, sí, vamos, me vuelta para la salida. Hay que tratar de ir más, más adentro. Sí, sí. ¿Sabes por dónde entraba? Salimos por acá, ¿no? ¿Seguro? Padre, que te va un hilito. Quiero buscar una guía o algo. ¿Sabes cuál? Yo no sé si se puede pasar por ahí. Es como en cortar camino. Sí, 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 salir. Necesitamos una brújula. Ay, che, qué complicado esto. ¿De acá? Pero si vos vas por el centro, por este camino, vas como dando vueltas, ¿no? Se supone que estás por allá. Estoy dando vueltas de mí. Ah, no, eso no. Dice que había pasado por ahí. Acá no se puede. Estamos dando dos vueltas. Estamos dando de llegar más al centro. Pero acá tampoco. Ah, se corta. Otro camino que se corta. Pero cuando vas por adentro, para allá, más se te corta. Sí. Entonces hay que buscar otro. Bueno, acá salimos de vuelta. Ah, dale, dale. Tenemos que entrar más aventro. Acá estamos saliendo más. Sí. Cuando saliera, la encontramos, por lo menos. Pusimos por acá. O sea, todo a la derecha no nos lleva nada. ¿Qué desastre? No. Vamos por acá. Qué desastre. Para la de izquierda no tuvimos éxito. Me parece que nos llevamos más que hasta la parte del centro. Vamos por la parte derecha. Aquí está lleno de barro, en fin. Un poco de barro, así. Se dificulta un poco el andar. Pero no está resfriado. ¿Eh? No, digo no. Alén está tratando de comunicarse con los árboles que le digan por dónde se camina. Porque esta parte rodea por afuera. Pero me pareciera que... ¿Y al final no entramos? ¿Estamos tomando vueltas por afuera? Sí. Va. Pero viste lo difícil que es. Un pasillo infinito. Es joda, ¿no? ¿Cómo entramos? Y bueno, pero... Viste que era lo mismo. O sea, la derecha... La derecha te lleva a la salida. O sea, tiene que ser así por la izquierda. Pero viste que hay tres caminos. Uno de esos es el que tomamos después. De lo que está en el medio. Hay uno que va rodeando, que es el primero que está acá. Sí. Y hay tres, uno de esos no tiene que acercar más. Bueno, acá. Viste acá ahí, tenés este. ¿Para acá o para esta? Vos para allá fuiste hoy, ¿no? Entonces vamos para acá. Te dejo en el mismo lugar. Ah, por acá se ha pasado. ¿Para esto? Sí. Me sacó por esa cosita. Bueno, vamos por acá entonces. Me pongo para adentro. Ahí cierra ya, ¿no? Sí. Acá sí, pero de acá... Si no, voy hasta allá. Creo que... Andalo. ¿Y entonces? Acá tenemos tres. Esta es ya... ¿Por cuál irá que vos? ¿Pasábamos por esta? ¿O sea no tenemos que por esta? Es porque estaba el detalle del palito. Sí. Este igual cierra acá, porque no hay más nada. ¿No hay más nada? Ah, sí, ahí. No, corta ahí. Bueno, acá sí, así tenemos que ir por acá. Ahí, acá tenemos de vuelta. Depende de cuánto menos. Porque vos decís que si vamos por esa, de vuelta nos vamos a encerrar. Hay que elegir el mismo punto. ¿Este? ¿Del medio? Pero ahí debe ser igual, ¿no? Oye, este es el que recién pasamos. ¿Este es el que recién pasamos? ¿O no? Ah, sí, esta es el que recién pasamos. Ok, medio aldo, pero no fue esa vueltita. Sí, entonces es esta. O, esta ya pasamos. Ah, sí, esta ya pasamos. ¿Sería esa entonces? Bueno, nosotros venimos desde allá. Hay que agarrar. Ajá. Pero estaba para ver si no, creo que pega la vuelta ahí nomás, creo. Está para acá. Ah, sí. Bueno, acá está cerrado. ¿Eso es el que hay un sol normal que se puede? ¿Aca se pasamos? Sí. ¿Qué lugar de vuelta acá? ¿De vuelta sería igual esto? No sé, es esto. ¿Dónde está la mano? Tiene que ser. ¿Eso es para acá? Porque es la única. Ya logramos avanzar un poco más. ¿Para allá o para allá? ¿El palo? Ay, creo que ahí termina ahí nomás. Creería. Decídete. ¿Vamos por allá? ¿No es? ¿Vale? No hay chismear ahí para mí. Aquí logramos avanzar un poco de lo que estábamos hoy. Tenemos el palo guía. Ah, ahora estamos más. Entramos un poquito de lo que entramos hoy porque me acuerdo el paquete de Saladix. Es porque estaba del otro lado. Estaba allá. No, acá se cerró. Vamos adentro. ¿Pero qué era? Por ahora se sigue derecho. Nenecho, nenecho. Mira, ahí tenemos palo verde y dos caminos. Izquierda a derecha. ¿Por cuál? Derecha. Ok. Y acá, además de barro, también hay una encrucijada. Sí. Y acá debería hacer ahí. Acá se ha hecho un montículo de piedra. Parece que no. ¿No? Creo que acá nos acercaríamos más. Creo que ya pasamos para acá. No, porque está el tronco ese no lo vi hoy. Estábamos cerca. ¿Ve este tronco? No, no. Complicado. Acá hay más estrechas hace en los caminos, parece. Acá hay otro paquete de Saladix. ¿Eh? Otro paquete de Saladix. Puede ser otra guía. Y acá tenemos otra metida, digamos. Eh, para allá. Ah, pero allá creo que ese palo, creo que lo pasamos. Sí, sí. ¿Vamos a ir por acá? Vamos a hacer lo mismo. Ok, vamos un poco más adentro. Tenemos lugar a la izquierda o a la derecha. ¿Vamos a cada más quichito esto? Cabe más estrecho. Ay, acá está el centro. ¿En serio? ¿Es el centro? Llegamos. Acá por lo menos que tiene que haber algo. Eh, había algo, sí. Bueno, bueno, mía. No, re canchada, no sé ahora. ¿Cómo está? Acá tendría que haber puesto un cartel, lo que sea, que diga, bienvenidos a la llegada. Pero antes había una plataforma. Me encontraron a la llegada, algo así. Llegamos hasta el centro, pero antes había una plataforma acá. ¿En serio? ¿Eh? No, es nada que llegamos hasta acá. Sí, acá tiene que haber algo que diga, bienvenidos. Bueno, se encontraron la... El centro del laberinto. Nada, llegamos hasta el centro, pero antes, cuando yo me acordaba, había una plataforma de madera que se veía desde allá arriba, donde está la mira. O sea, donde uno podía alzarse para ver más o menos la altura y saludar al que estaba ahí afuera, ahí arriba, pero ahora no hay nada, o sea. O sea, ¿cómo cambió eso? Quedó muy raro, o sea, que solo sea el centro y no haya ninguna base, no haya nada. Queríamos nuestra base extraterrestre. Obvio. ¿Será que fue? Queríamos buscar la base extraterrestre. Lo importante es que llegamos al centro, pero la decepción fue no encontrar nada. Sí, ahora el tema es encontrar la salida. Y ahora sería volver a salir, digamos, de acá. No, no. Ni para ir al baño, creo. Sí. Entonces sería para echar un orinal. ¿Eh? Echar un orinal, sería como orinar. Así que bueno, nos costó un poco encontrar el centro, la verdad que pensaba que tenía la plataforma como lo veía. Y me voy, y como no vamos con nada, no sé, un poco de ánimos medio-medio, ¿no? Porque yo no, o sea, por un lado está bien porque logramos llegar, este laberinto no tiene otra salida, sino que tiene la única salida es llegar hasta el centro. Y luego hay que volver a salir por donde entramos y, bueno, y ahí eso sería más adelante. Así que bueno, lo importante es que logramos llegar hasta el centro y como una expedición de encontrar el centro del laberinto. Y lo importante es que logramos llegar. Y a una cierta paciente de chiquito. Y también hay un par de Saladix que fueron como nuestra gran, nuestros tips, ¿no? De eso, no sé cómo se le dicen. Nuestras bonificaciones de ayudita para saber dónde nos encontrábamos. Pero no hubo ni un perro guía, no hubo un gato guía, no. No, no, se ha venido. Nada, cero. Pero bueno. No sé, por acompañarnos en esta expedición de encontrar la salida y entrada del laberinto. Que por primera vez, luego de mucho tiempo, pudimos entrar y poder grabar y llegar hasta el centro. Y bueno. Y la experiencia de grabar. Así que bueno, voy a tratar de encontrar la salida. Porque si así mismo, como nosotros logramos entrar, en algún momento vamos a salir. Pero ahora estamos un poco más tranquilos de haber llegado hasta el centro y eso no importa. Sí, no, a pesar de que en el centro no había nada, pero bueno. No había nada, pero bueno, es lo que hay. Sí, tal cual. Y ahora no sé cuándo nos va a tocar salir, pero bueno. Sí. Ya se saldrán en un momento. Así que bueno, nos vemos en la salida. Chau. El pasillo infinito. El pasillo infinito. El pasillo infinito. El pasillo infinito. Para hacer una pasarela, le parece que va modelando. Así va. Qué lindo copito. Chau, chau, chau. Así que bueno. Logramos salir. Sí, exactamente. Logramos entrar, logramos encontrar el centro y logramos salir. Costó un poco. Pero lo hicimos. Lo alcanzó un poco, pero bueno. Por lo tanto, llegué hasta el centro y después volví a salir. Me agotó un poco en tantas vueltas, pero... Sí, también como yo, que te marías. Que te marías. Marías. Que te marías. Que te marías. Y bueno. Qué es lo que le están abiertos. Un aspiro. Chau, chau. Un lado mejor. Un abrazo. ¡Suscríbete!